Pero básicamente nos vamos a reunir para conformar lo que es la comisión para poder elegir los deportistas distinguidos que cada diputado va a elegir para ser premiado con el estímulo del premio Islas Malvinas que se hace en junio, que se realizaba en junio, obviamente con el tema de la pandemia se dejó de hacer pero queremos restablecerlo. No buscamos al deportista que aparece todos los días o todos los fines de semana en la televisión porque ese lo conocen todos, necesitamos al otro deportista que también con un enorme esfuerzo se supera día a día pero que no tiene esa visibilidad. Entonces el sentido, la idea de este premio es que vaya dirigido precisamente a esos deportistas.